Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te llegue la notificación de todos los videos que se suben cada semana. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti, Aries, vamos a ver qué te depara esta semana el maravilloso universo. Vamos a barajear un poco el tarot para ver qué es lo que nos empieza a resultar. ¿Ok? Para ti en el mensaje general esta semana, querido Aries, te dice el universo. No te sientas extraño ante las situaciones que tú estás viviendo. Son cosas diferentes a las que estabas acostumbrado o acostumbrada. Estás saliendo de tu zona de confort. Así que ha llegado el momento de darte la oportunidad de experimentar estas nuevas oportunidades, estas nuevas experiencias. Lo único que tienes que hacer es abrir esa puerta tan sencillo como se ve en esta imagen. Si te das cuenta, el candado está realmente abierto. Lo único que hace falta es que empujes esa puerta, esa puerta, perdón, te quites los miedos, te quites esas inseguridades y comiences a avanzar hacia los nuevos caminos que el universo te pone para esta gran semana signo de Aries. Vamos a ver ahora. En el amor, te dice el universo, ha llegado el momento de poner tu vida y tu voluntad al cuidado de tu poder superior como tú lo concibas. Ha llegado el momento de que en esta nueva oportunidad amorosa le pongas la atención, pongas el cuidado que realmente necesita. Déjate llevar por lo que tu corazón y tu conciencia te indiquen, más no por los que a tu alrededor, amigos, amigas, compañeros o compañeras de trabajo e incluso familiares te dicten en esta nueva relación. Te pueden decir, oye, es que esta persona no te conviene, oye, es que esta persona tiene esta vida pasada. No te dejes llevar por lo que el ser humano te diga. Ha llegado el momento de que escuches a tu poder superior. Para ello yo te recomiendo que realices meditaciones, que realices ejercicios de meditación mental, de meditación espiritual, para que empieces a tener una armonía en tu ser y en base a esa armonía tu poder superior te comience a hablar. Si ya te encuentras en una relación de matrimonio o compartiendo tu vida con alguna persona porque así tú lo decidiste, ha llegado el momento de que de igual manera, así como tomaste esa decisión de vivir o compartir tu vida con aquel ser humano, ahora lo pongas en manos de tu poder superior o la pongas en manos de tu poder superior, esta maravillosa relación. No todo está perdido, simple y sencillamente ha llegado el momento de volver a tu ser de luz. Ha llegado el momento de que nuevamente te des la oportunidad de amarlo, de amarla, de que en lugar de que estés viendo sus defectos, comiences a ver sus virtudes. En qué le puedes ayudar, qué es lo que necesita tu pareja de ti para que puedan salir adelante y se puedan unir nuevamente en matrimonio, en amor, en comprensión, en tolerancia y en respeto. Así que ha llegado el momento de que pongas tu matrimonio o tu unión en manos de tu poder superior. Vas a hacer algo muy sencillo, todos los días a partir del día de hoy vas a encender una vela o veladora blanca, la vas a tomar entre tus manos y vas a realizar tu petición hacia tu poder superior pidiéndole que te permita volverte a enamorar de tu pareja, volver a ser una persona consciente que la entiende, que la comprende, que lo ayuda o la ayuda. La vas a encender, la vas a dejar ahí por unos 10-15 minutos, la vas a terminar apagando y así sucesivamente durante 15 días y vas a ver qué buenos resultados van a venir para ti esta semana en el amor querido Aries. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo, no te preocupes, ha llegado el momento en el que empieces a tomar clases de meditación, clases de yoga, acércate a los lugares en donde te puedan dar reiki. Si te encuentras en el Distrito Federal, aquí yo te puedo atender para ayudarte a sanar esas emociones negativas de tu pasado en las relaciones que has tenido. Hoy es el momento para esta semana, signo de Aries, que te des un respiro a ti, que te ayudes a salir adelante y que dejes atrás todos esos malos momentos que en el amor te pudieron haber sucedido. No todas las personas son iguales. Lo que sucede es que tú te desesperas de estar soltero o soltera y agarras lo primero que te llega a la vista o a tu vida. Entonces ha llegado el momento de que te des el tiempo necesario para que tú te restablezcas, para que tú resurgas de entre las cenizas y puedas comenzar una nueva vida. Ok, vamos a ver en el trabajo y en la prosperidad, te dice aquí el tarot, ha llegado el momento de que únicamente te sientes a observar cómo se mueven todas y cada una de las piezas en el área laboral. Ahí en tu trabajo ya no es necesario que tú intervengas, que tú soluciones, ya no, eso ya pasó. Ahora todo lo que tú implementaste lo vas a empezar a observar desde tu escritorio, vas a ver cómo se empiezan a mover esas piezas. Y en el momento en el que tú creas que puedes encajar en alguna de estas piezas que se están moviendo, es cuando tú vas a intervenir y vas a ver que eso te va a llevar al éxito, a la prosperidad, te va a llevar a un ascenso a lo largo de esta semana. En tu negocio, de igual manera, esta semana dedícate a observar qué se vende, qué no se vende, cómo es el trato de tus empleados hacia los clientes, cómo es tu trato hacia tus empleados, en qué están a gusto, en qué están desagusto. Y así es como tú vas a ir limpiando la zona laboral. Yo te recomiendo mucho que si se puede en tu trabajo y en tu negocio, compres una vela de color amarillo o dorada, la vas a tomar entre tus manos, vas a hacer tu petición para que esa luz ilumine de energía positiva tu área laboral o tu negocio, para que la gente pueda voltear y vean ese brillo maravilloso y puedan llegar más clientes o puedan llegar más oportunidades para que tú puedas ascender. ¿Ok? Ahora te voy a decir tus puntos de la suerte. Tu día de la suerte es el día lunes, tu número de la suerte es el 5 y el color que te va a ayudar a que tengas toda esta armonía a lo largo de la semana es el color azul en cualquiera de sus modalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.